¡Oh, qué tranza, Mais! ¡No los había visto! Bueno, Mais, en este video, que ya han hecho bastantes youtubers, quiero presentar a nuestro amigo editor, que gracias a él, es que ustedes tuvieron la Semana Magrafi, y es que gracias a él, también han tenido videos cada domingo. Bueno, Mais, pues con ustedes aquí, Omar, el editor del canal. ¿Qué onda? Y bueno, pues vamos a hacer este pequeño tag del editor, que ya han hecho bastantes youtubers, como The Brian Show, como Juanpa Zurita, y me parece una idea excelente que no nada más, bueno, que conozcan también a las personas que están atrás de todo esto también, no nada más soy yo. Y Omar me ha ayudado bastante con cosas que yo tenía como incompletas, por ejemplo, el duelo de Mateo contra Hipster, que bueno, me pudo ayudar a rescatar como todo esto que había grabado con Master Effects, que estaba ahí parado, que llevaba meses, casi el año. Un año. Llevaba un año parado ese video, y entonces pues yo ya estaba como bastante frustrado, llevaba como buscando editores, buscando editores, buscando editores, a ver quién me ayudaba como a trabajar ese video, o a trabajar como esa idea, hasta que salí yo, salió Omar, y ahorita es donde viene todo este rollo. Y me ayudó bastante, y también a la hora de proponer cosas, y así es como que bastante creativa la idea, porque no nada más soy yo. Pero bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas más, para que ustedes conozcan qué show, y te conozcan, y sepan qué pedo con todo esto. Qué pedo con nosotros. Ah, qué pedo con nosotros. ¿Dónde se conocieron? Pues, nos conocimos en la escuela. O sea, un día yo iba llegando, yo era muy fan de este güey, hace como, no sé, como 10 años. Ahorita ya no, ahorita ya lo vi. Ahorita ya, ya lo conocí. Ahorita ya no, ya. Y un día, pues, cuando estaba en la escuela, recién empezando, vi que él se iba a meter a una escuela de cine, y yo dije así como, ah, pues qué mamá, se va a meter a la misma que la mía. O sea, no sabía que se iba a meter a mi escuela, pero, pues, terminé encontrándome, lo dije, fue muy calado, güey, porque te dije, ¿qué onda Magafi? Y tú me dijiste, ah, chingada madre, tú ves mis cochinadas, ves mis tonterías. Sí, de hecho, de hecho, la primera vez que se me acercó él, dije, verga, tú ves mis pendejadas en internet, ¿verdad? Así como, qué pena, así. Sí, sí me acuerdo. Y bueno, pues, para los que no saben, pues, yo estudio una tercera carrera que es cine, y fue donde conocí a Omar. Estuve como dos años en la escuela, que, pues, yo tenía que ir a planar mi tesis, y realmente yo no me iba a hablar con este Mariano, porque yo llevaba mucho tiempo sin hablar con él, y aunque éramos, era una generación abajo de mí, pues, no nos veíamos, pues. Y cuando fue lo de mi tesis, tenía que buscar personas, y le hablé a Mariano y me dejó en visto, pues. Ay, no te dejé en visto, pero es que, neta, la escuela está, consume bastante tiempo, y, pues, bueno, si no hubiera sido por Omar, neta, ustedes no tendrían, creo que esta semana, no hubieran tenido la semana Magafi y todos los videos que ahorita han tenido, porque, en realidad, sí es como bastante pesada la carga de trabajo, o sea, entre que doy clases, entre tomar clases, y, aparte, grabar videos y editarlos, pues, creo que Omar me ha ayudado bastante. ¿Por qué no trabajan juntos? Pues, de hecho, desde hace, desde la semana Magafi empezamos a trabajar juntos, como lo dije, pues, él se acercó a mí y me dijo, oye, pues, quiero trabajar contigo, oye, y, aparte, pues, yo estoy trabajando el diseño sonoro de Omar para lo de su tesis, y, entonces, pues, Omar, pues, este, bueno, como que tuvo un acercamiento hacia mí, y yo dije, bueno, pues, vale, voy a ayudar con su diseño sonoro, y fue a partir de, como, de ese momento que me empezó a ayudar con los videos, y, neta, sí, o sea, creo que, a mí me ayudó bastante, y creo que, pues, ustedes tienen los resultados, porque yo tenía bastante material ahí, y, pues, Omar me ayudó a sacarlo. No, realmente también es de que, por ejemplo, yo era fan de Mariano, y cuando lo hablamos fue de que ella me iba a ayudar en mi tesis, y yo no sabía que yo le iba a ayudar, entonces me comentó que tenía un video parado, y le dije, yo te ayudo, y le empezamos a dar, y ya una cosa llegó a la otra, y, pues, estoy aquí editando todos los días para él, sufriendo. Y sin paga. ¡Ay, sí! Y sin paga. Y sin paga. ¿Has tenido varios editores? Pues, en general, pues, creo que nada más, o sea, ha habido personas que me han ayudado a editar los videos. Antes de Omar, estaba un chavo que se llamaba Rudy, Rodolfo Paz, que igual si me estás viendo, hola Rudy. Pues, este Rudy me ayudó bastante en algunos videoclips, no tanto en videoblogs, en algunos videoblogs, creo que por diciembre, más o menos, en enero-diciembre. Por ejemplo, el videoclip de el regalo de Mateo, ese lo hizo Rudy. También el de Silent Hill. Hizo varias cosillas por ahí también este Rudy, pero Rudy era como más, como, ¿cómo se puede decir? Como más calladito y así. Y en general, pues, él como que se clavó mucho más con la escuela. Pero, pues, con Rudy, pues, tengo por ahí un proyectín que ya después les voy a presentar. Que es secreto, porque aparte toca la bataca. Pero sí me ayudó bastante Rudy también, aunque, pues, nada más creo que fue él. Y ya, nada más creo que he tenido un solo editor. Y de ahí en fuera, pues, todo lo he hecho yo. Omar. Y Omar también. ¿Alguna vez has entregado algún video fuera de tiempo? Realmente no, realmente. He hecho no. Hasta ahorita. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Ya hago como editados como 11 o 12 videos tuyos, incluyendo este que voy a editar. Y pues no, es un proceso muy raro, porque yo tengo, lo vengo a grabar a su casa, me lo llevo, lo trabajo, y le mando unas capturas por Whatsapp, y ya si me dice, órale, se lo reenvío, que eso puede tardar, depende del internet, puede ser que me tarde, no sé, una hora, cinco o seis horas, y ya luego lo sube. Entonces, no, no, pero pedo. No, de hecho, o sea, de hecho, o sea, creo que lo más tarde que me has entregado un video es un domingo a las seis, y eso es, o sea, eso es como que, pues no, o sea, si los videos se suben los domingos, entonces, pues no, no hay bronca. y además, pues me propusiste, y la idea está bien chida, como grabar dos, tres videos al día, y estarnos como haciendo el respaldo. No, y aparte lo más complicado fue la semana Magafi, fue cuando me metiste, o sea, era todos los días, era vamos a grabar, vamos a editar, vamos a hacer todo, y. Sí, la semana Magafi, y sobre todo el cocinafi de Mateo, fue un caos, porque, güey, fue un caos, no encontrábamos así la puta tinta negra, o sea, fue así casi como, a ver cómo sale la pinche hamburguesa, y salió, y salió, y salía rica, y la gente sí sabía chica, pero sí sabía como medio asqueroso al principio, pero sí sabía rica, pero sí sabía rica. Cuando salió el pan, no pensamos que salía pan. Ajá, o sea, pensamos que iba a salir gris, y sí salió negro, así total. ¿Qué harían si cambian de papeles un día? Pues para empezar, yo siento que me pagaría, o sea, porque, o sea, obviamente, ahorita que, lo que tenemos en mente, es que como que, yo también tengo un canal, pues, y entonces, es que nos podamos ayudar los dos, y aparte de que, cuando ya empecemos a ganar, por lo menos algo mejor en YouTube, pues, ya empezaré a cobrar, ¿no? Pero, pues también era porque, pues yo era fan de este güey, entonces, eso es como de verle algo a, como, es como diciendo como si hubiera visto un programa que yo veía de chiquito, y pues eso, y no sé, güey, pues sí, y darme dinero. No, o sea, aparte, o sea, bueno, yo lo tomo, o sea, chido, y por eso, o sea, creo que como dice Omar, es un trabajo de colaboración muta, por ejemplo, yo le estoy ayudando con lo de su tesis, y él me está ayudando con lo de sus blogs, y pues todo eso, y entonces, pues de cierta manera yo también empiezo, pues a practicar mucho más esta onda de diseño sonoro, y pues además, pero ya me fui como de la onda. No, yo siento que aparte de que si yo fuera tú, o sea, no sé, pensaría un poquito a veces más en escribir los guiones, o sea, porque a veces sí es de que llegamos aquí, es de Omar, ¿qué vamos a grabar? Entonces yo tengo que darla, yo tengo que decir, ¿qué vamos a grabar? O que tengo que dar la iniciativa de qué es, y eso siento que es algo que sí estaría chido, de que llegara y me dije, vamos a grabar esto, y tenga las ideas concretas. Como la de Ricky Morty. Como la de Ricky Morty, que tampoco no, porque yo me la fumé, pues. No, pero estuvo chido, digo, a veces yo tengo el pedo que, a veces como que tengo bloqueos mentales, y quiero una cosa, y o sea, como que me bloqueo, y digo, no, ya no, o luego sí, o luego escucho algo, y ya no lo quiero, y luego sí, entonces como que, yo tengo mucho ese pedo, así como que me bloqueo muy cabrón mentalmente, así como que yo no, y luego lo vuelvo a ver o escuchar, y digo, ah, no, como que sí, pero yo tengo muchísimo, muchísimo ese pedo, como el bloqueo mental, o sea, como puedo tener un día de creatividad, así de, guay, hice una rola, hay días así en las que neta, no se me ocurre ni un carajo de nada, ni de videos, ni de nada, y la neta no sé qué hacer, y entonces, y yo me pregunto a mí, y entonces yo luego le pregunto, oye, ¿qué opinas de esto? Así como para tener un feedback, y eso me parece pues bastante chingón, porque a mí me ayuda bastante, entonces me dice, oye, ¿qué tal si haces un video de Mateo Conn haciendo esto? Y entonces, ah, a huevo, y entonces ya digo, pues puede ser por ahí, y de ahí nos agarramos, y hay veces que, pues sí que ya tengo como el guión un poco más definido, por ejemplo, Mateo Contra Hipster, eso ya estaba súper definido lo que era, así desde hace un chingo, un año, ajá, desde hace un año estaba súper definido lo que era, y hay varios videos así que sí son como con guiones, y otros que son así pues un poco más libres, depende, depende que sea. ¿Qué más me caga de ustedes? ¿Qué nos caga? Bueno, a mí, ¿de mí? Pues no sé, creo que no me caga nada de ti, o sea, a mí tampoco, o sea, no sé, así como que no. Lo único que yo podría decir, es de que, que a veces eres medio frito, güey, o sea, que no, que no. Sí, de hecho, yo casi soy súper frito, o sea, que no, tú le hablas de una cosa y se le va el pedo, le hablas por teléfono y se le va el pedo, le dices esto y se le va el pedo, te contesta, te dice, está mal el video, no güey, yo me equivoqué. Como ahorita con la tarjeta SD. Sí, no tengo tarjeta SD, TT1, no tengo, ay no, ya la encontré, frito. Sí, soy un súper frito, así, o sea, pero no de que todo el tiempo esté en drogas. No contes el teléfono. Ajá, o sea, sino que siempre, a veces como que se me van las cosas, pero porque estoy, no sé, o sea, estoy pensando otras cosas, o se me va el pedo, o sea, pero es un pedísimo que siempre he tenido, así desde, o sea, desde con los papás hasta con las novias, exnovias, o sea, puta, así con un chingo de gente, así de, güey, o sea, qué pedo, pero de repente es como que, o sea, desaparece todo y. No, es que neto, puede ser así Magafi, le hablas de una cosa y te dice sí, sí, y pasan 15 minutos y nada más te digo diciendo que sí, no, no sabía de qué estabas hablando. Si no, o el celular, por ejemplo, luego pues lo dejo así, y me vale verga, así, entonces, no contesto ni los buenos, no contesto nada, así, entonces. Pues le vale verga. Pues no me vale verga, pero. Me vale verga. Entonces me vale verga. Me vale verga. Chinga. ¿Por qué podría terminar nuestra relación laboral? ¿Tú bien? Pues no sé, igual porque, pues a lo mejor, pues no sé yo, o sea, cada quien se consigue un trabajo así súper chingón y ya nos da tiempo, pero, o a menos que nos peleemos, pero que tiene que ser algo así súper cabrón, así como. Sí, no, o sea, o sea, no sé, como que algo, pero o sea, así como, yo creo que por entregar tarde un video o no sé, ese tipo de cosas como muy superficiales y banales, como que no, no creo que, no creo que nos emputemos por algo, o sea, a lo mejor un disgusto, así como de, ah, vale verga, pero no creo que pase de ahí, o sea, o sea, realmente fue algo muy gagado, porque cuando llegué aquí no, o sea, sí nos conocíamos, pero nos conocíamos de vista, o sea, sabía alguien que nos conocíamos, o sea, para mí llegó un punto en que dejé de ver a Mariano como Magafi, y lo empecé a ver como Mariano, y, pues sí, güey, o sea, fue como, una cosa llegó a la otra, y, pues estoy aquí, o sea, no, yo siento que si algo pasara sería como de que le ofrecen un trabajo a él, sobre nuestra carrera, o yo, y no tenemos tanto tiempo para poder grabar, o yo qué sé, pero yo lo veo muy difícil, o sea, yo creo que aquí seguir un ratote trayendo videos, los dominos. ¿Estás contento con el trabajo del otro? Pues yo la neta sí, o sea, o sea, digo, yo sé que, pues por ejemplo, el video, por ejemplo, de Mateo contra Hipster, yo no sé así como que, puta, güey, es Marvel contra, no sé, es Marvel contra, no sé, contra lo que sea, pero la neta es que es un trabajo bien hecho, y tuvo, o sea, tuvo, o sea, se pudo hacer lo que se pudo hacer, la neta me parece un trabajo bien hecho para lo que es, y, pues pronto vamos a estar como haciendo más cosas, como ya planeadas desde cero, como de esa onda, pero creo que me gusta mucho esa onda, como que es bien clavado como en cosas de efectos, como que tienes un chingo de galerías así, como que dices, güey, este efecto es este o este, y entonces como que ya sabes bien qué pedo con el programa de edición, o sea, ya tienes como el pedo de eso, y yo por ejemplo soy muy lento para editar, soy súper lento, o sea, así como de, o sea, yo siento, a mí sí me ha gustado el trabajo que hemos hecho, siento que ha habido trabajos en que los podemos hacer mejores, o sea, con una buena planeación, por ejemplo, el de Mateo contra ese video, fue un desmadre, porque yo no lo grabé, y no es por echar mierda a otros, pero es como de, pudo haber quedado mejor, se pudieron haber respetado miles de cosas, by the book, como se hace, no digo que en el cine, pues, pero por algo se estudian las cosas, y hay como una forma de hacerlo para que quede bien, pero güey, o sea, ahora yo quiero mi puto pinche rasengan aquí de Naruto, ya está, aquí está mi rasengan, lo pueden ver, más, aquí está mi rasengan, ¿cuál es el peor video que has editado, y el mejor que has editado? Empezamos por el más me ha gustado, ajá, pues, no sé, es que han sido varios, ya sé que no he debutado un tiempo aquí con Magafi editando, pero yo diría que el de, fue un reto el de Mateo, o sea, no les voy a decir que no, porque realmente fue rescatar unas cosas que yo no siquiera grabé, que no sabía, y que tenía que enmascarar cosas, para que no se vieran como los, esos errores, pues, o hacer como algunos tipos de animaciones, o cosas diferentes para que se tape, y eso me gustó mucho, que me haya gustado demasiado grabar, pues, yo siento que el de mi tipo de metalero, fue como una plática hora y media, antes de grabar ese, o sea, ah, el de mis fases de metalero, si tu fase de metalero, o sea, siento que eso está chido, porque pues, no ha sido como, fue algo que pudimos entablar, y que fue así como X, pues, el de las mascotas, o sea, fue el único problema, fue el de adivinarle a todos sus ocho perros, o sea, cuál era el nombre de cada uno, y pues ya, o sea, no es que estuviera feo, solo que fue algo, sí, es que hay veces que, por ejemplo, y esa es la parte que me late, como de tener editor, por ejemplo, que le digo, o sea, como que puedo tener una plática con alguien más, así como de algo de mi vida, no sé, de la música, por ejemplo, como lo fue, fases de metalero, mis fases de metalero, y está chido, porque, o sea, fue como una plática, y yo se los dije a ustedes, y yo les compartí toda esa experiencia a ustedes, pero en realidad, fue una plática que yo tuve con Omar, de cómo me, cómo, o sea, como muy honesta, y eso, de hecho, esos han sido como de los videos más, como naturalillos, así donde yo me solté a hablar así, como sin guión, nada, y la verdad es que la gente lo notó, o sea, por ejemplo, algo que yo sentí es que llegó un punto en que, Magafi se, 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 se tancó, y no sé que yo haya llegado y diga, sí, pero ahora tenemos dos opiniones, pues, eso es a lo que yo me refiero, que de repente yo ya tenía como ideas, o tengo ideas, y de repente digo, no verga, esto no me late, o esto sí, o esto no, y entonces, ya tener un feedback de un editor, o de otra persona más, ya para mí ya es un, gracias, un chingón, así, entonces a mí me ayuda muchísimo, ya con eso, pues, las ideas fluyen más rápido, y todo fluye más rápido, y mucho mejor, y aparte le da, pues, como otro aire también, como fresco, ¿no? Para mí también es como, qué chido otra vez tener editor, y otra vez como darle, otra vez el flow al canal, poco a poco, ¿no? Pinches camotes, la verga. ¿Qué es lo mejor y peor de ser editor de Magafi? Ándale, cabrón, a ver, vamos a ver, a ver, lo mejor, que está divertido poder, o sea, no sé ustedes, pero, yo a este güey lo vi desde que tenía como, 200 suscriptores, un poquito antes, y entonces, yo lo veía como, o sea, yo tengo un canal de vlogs, y muchas veces yo lo hacía, porque me gustaba él, pues, ¿no? O sea, no gustar, gustar, pero, pero, pues, me gustaba su contenido, y entonces, pues, está chido eso de que, pasan los años, entro en la carrera, y termino con la persona que yo veía, pues, y, pues, está chido poder trabajar con él, lo no tan chido es que yo tengo que cruzar toda la ciudad, porque yo vivo en Mordor, y venir hasta acá a grabar, y regresarme, y editarlo, y todo, pues, es una friega más. Sí, aparte con las pinches lluvias de ahorita. Sí, no, 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 y con todo, o sea, más que nada es como, es trabajo, pues, pero es trabajo bonito, y que se quiere. Ay, ¿Quién es tu editor favorito de YouTube? ¿Quién? Mike, de Caras, es muy bueno, Morbo es muy bueno, aunque ya lo dije, le hace falta como un poquito, yo siento que escuela, Luisito Comunica, siento que tiene buen ritmo, tiene buenas cosas, se ve que no está editor, y que sabe lo que quiere, me gusta a veces este, Tayo Gutiérrez, también siento que tienen buenas cosas, y, no sé, o sea, lo que más me gusta de muchos editores, es que, o sea, el que más me gusta, yo puedo decir que le rescato, es este Mike de Caras, o sea, se ve que tiene como una idea, de qué es lo que quiere, y ha editado un chingo de cosas, y Morbo. A mí me quedo con Luisito Comunica, o sea, en cuestión como, como de ritmo, es como muy, no sé, tiene un ritmo bastante agradable de edición, o sea, tú lo ves y está creativo, a lo mejor no es como, uh, la gran edición, pero la verdad es que está bastante, o sea, funciona, y también creo que Morbo, yo coincido contigo, creo que Morbo tiene un potencial súper cabrón, para la edición, creo que sí, se ha dejado llevar un poco por la hueva, y un poco así por, por estancarse, pero la verdad es que, o sea, yo creo que también empecé en YouTube, por ese güey así de, güey, es que me encanta el trabajo de Morbo, y quiero hacer yo videos, ¿no? y también era como la idea de hacer videos con efectos especiales, pero aparte, combinarlos con, pues con música, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar hacer, lo que vamos a intentar hacer en este canal. Aparte, algo que quiero remarcar, es de que muchas personas creen de que, que así, o sea, que como muchos youtubers lo han hecho, y no lo estoy criticando, que aprenden por internet, por YouTube, y no todo está en YouTube, o sea, para poder hacer contenido chingón, o sea, por eso estudiamos nuestras carreras, puedes darte un diplomado, o algo así, y... Sí, te tienes que aventar cinco años, tres años. Sí, o sea, esos videos de cómo poder hacer dragones de Game of Thrones, en After, no es posible, o sea, tal vez sí, pero no, no es la forma de hacerlo. o sea, digo, hay gente que le funcionan los tutoriales de YouTube, y está chido, pero digo, siempre está chido, por ejemplo, yo hay cosas que ahorita que estudio cine, que antes, por ejemplo, grabando me valían madre, así, yo decía, ah, sí me vale, en cuanto esté grabando, o sea, no sé, como cosas más técnicas de fotografía, así de sonido, pues no me importaba tanto, nada más agarraba la cámara, o sea, por eso logramos, o sea, sí está como muy de la verga, entonces sí hay muchas cosas que sí se aprenden estudiando, que normal, o sea, sí sí podías aprender en YouTube, pero normalmente, si por ejemplo te metes a un diplomado, no sé, de edición o algo así, te enseñan como cosas desde cero, o sea. No, pero es más rápido, o sea, sabes cómo manejar todo, la media, o sea, los gráficos, la corrección de color, todo, y no todo solo sucede en un programa, y manejas un workflow mejor para poder llegar y tener un mejor contenido para ustedes, o sea, por eso vamos al cine, pues, ay, qué lindo. Bueno Mais, pues esto fueron todas las preguntas del tag del editor, espero que este video les haya gustado, y también fue con la finalidad de que conocieran a Omar, que es el editor y la persona encargada de los videos que últimamente han visto desde la semana Magafi, y la verdad es que en la neta sí te agradezco un chingo, porque sí me hiciste un súper parísimo, como que también le diste como un levantón también como a mi estado de ánimo, porque neta yo estoy así de verga, luego a veces no sé ni qué grabar, no sé qué hacer, no me organizo ni entre la escuela, ni entre las clases que doy, nada así, y de repente pum, me ayudaste con los videos y güey, así neta fue maravilloso, y por ahorita ya está otra vez como, y de hecho ya escribí como varios videillos, y por ahí hay un videillo que estoy haciendo con Eddie Warboy, que lo van a ver pronto, así es que espérenlo Mais, porque estamos haciendo unas cosas bien chidas. Y pues bueno, porque siempre se le olvida estas cosas a él, aquí les dejamos sus redes sociales, mis redes sociales, mi canal, dale manita arriba a este video, si se puede dar manita arriba en esta cosa de nueva de YouTube, la campanita si todavía aparece, las cinco estrellas también de las... Cinco estrellas hace mucho tiempo, aquí te dejo un video en su cara, de él, y pues nos vemos en el siguiente. Y no olviden suscribirse Mais al canal de Omar, se los vamos a dejar aquí abajito en la descripción del video, porque Omar, nuestro editor, también hace videos aquí, así es que no olviden suscribirse. Esto ha sido todo por el video de esta semana Mais, que estén muy chidos. Ay, qué pedido, que nada, como... Ay, sí.